emocionado tras recibir el pedido de dos ventas de pequeños libros o en este caso pequeños diarios que escribí hace ya un año y algo carlos con mi máxima intención para llegar a vosotros voy a firmarlo como me gusta a mí cada vez que envío un libro a estas dos chicas ya he firmado uno que es para jessica que van para donde para cataluña los dos y este lo voy a firmar con especial el cariño a natalia el interior de mi alma técnica y humana hacemos un corte carlos te envío un domo beso cargado positiva y motivadora para natalia carlos con mucha intención además entrando aquí en mrv llegará mañana mi pequeño diario del técnico 2.07 días en el cual relato la contraportada que a continuación te voy a leer estas páginas contienen una breve historia técnica en la que relato experiencias con redes sociales ilusión con el trabajo con la lucha por generar empleo y por establecer un futuro sólido en este presente vibrante espero que te sumerja en este mundo tan desconocido en el 2.0 que parece ficción pero en nuestro caso es una sincera realidad si no te ves reflejado es porque no nos hemos encontrado en estos siete días de diario es una pena la verdad seguro que sucederá más adelante el destino es encontrarlo manuel jesús amate martínez arroba domo electra mi pequeño diario por y para ti gracias carlos generen que este llegue pronto a casa no 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 no